Clemente y Sonatina Tercer movimiento, Sonatina número 1 Y vamos a ver el compás 30 y 31 El compás 30 lo vimos ayer Que tenía 3 tiempos, en el primer tiempo Era Fa 5 con el dedo 1, con Sol Si 3 Sol y Si 3 juntos, entonces era Fa con Sol Si El tiempo 2 era Fa 5 2 Y el tiempo 3 era Re Si, Re 6 y Si 5 3 y Entonces el compás 30 era 1, 2, 3 y Entonces el compás 31, este video va a estar muy interesante Porque el compás 31 es exactamente igual al compás 30 Entonces como sonaría hacer compás 30 y 31 Lo voy a tocar Si digo las notas de la mano derecha sería Fa, Fa, Re Si, Fa, Fa, Re Si Y si digo las notas de la mano izquierda sería Sol Si 3 sería Sol Si Sol Si Te lo voy a detallar con mucho nota por nota Tiempo por tiempo Para hacer el 30 y 31 ¿Listo? Compás 30 Tiempo 1, Fa 5 con Sol Si 3 Tiempo 2, Fa 5 Tiempo 3, Re Si, Re 6 y Si 5 Re, Si Compás 31, Fa 5 con Sol Si 3 1 Tiempo 2, Fa 5, 2 Y tiempo 3, Re 6 y Si 5 Sería 3 y Vamos a practicarlo y con esto terminamos el video Entonces vamos a practicar los dos compases juntos Los voy a repetir varias veces Trata de hacerlo junto conmigo Si te llegaste a confundir puedes repetir el video Comenzamos 1, 2, 3 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y Último 1, 2, 3 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y Listo Me mandas por favor estos dos compases Como evidencia Para poder pasar a lo que sigue Y también seguir con los repasos del tercer movimiento Y empezar los repasos también del primer movimiento y del segundo movimiento Y también seguir con los repasos del tercer movimiento Y también seguir con los repasos del tercer movimiento Y también seguir con los repasos del tercer movimiento Y también seguir con los repasos del tercer movimiento Y también seguir con los repasos del tercer movimiento